¡Suscríbete al canal! Recursos de aprendizaje Ah, vale, vale, eso es para ir leyendo y demás No, estuve jugando ayer un montón en directo Pero un montón, ¿vale? Anoche Estuve unas cuatro horas, se me pasó el tiempo volando No me di ni cuenta, empecé a las nueve de la noche, acabé a la una Y no me había dado ni cuenta que era a la una de la mañana O sea, full viciado, con otros tres amigos Me lo pasé muy, muy bien Y he aprendido bastante, gracias por los comentarios Que me habéis dejado en el vídeo anterior He aprendido ciertas cositas He puesto tres mods, pero no funcionan He puesto uno de las barras Barra de vida y salud y, perdón, barra de vida Comida y tal, no aparece Así que recomendadme alguno que funcione He puesto dos y ninguno funciona, supongo que es por la versión actual He puesto uno Que te cambia la descripción de los ítems ¿Vale? Aquí por ejemplo Ropa, complemento, ropa Te dice, bueno, no sé si funciona Seguridad Supuestamente Te da una definición más clara de lo que es cada cosa En lugar de ponerte objeto Te pone, por ejemplo Crafteo Cosas así, ¿no? Medicina Cosas así Y... No me acuerdo que más me he puesto A ver, dadme un momento que os lo digo Me he puesto tres O cuatro Ah, me puse también una interfaz Donde te puedes equipar cosas Una interfaz de la ropa Pero parece que tampoco funciona ¿Sabes? Es como una interfaz Donde te pone Dividido por cada parte Cabeza De espalda Tal Entonces es mucho más cómodo equiparte cosas Pero tampoco funciona No funciona ningún mod que me he puesto No sé si es que hay que instalar algún mod Aparte ¿Sabes? Algún mod que Funcione Que haga funcionar los mods Mira, también me puse uno de Más marcas En plan una Una estación de policía No sé qué Tampoco funciona No funciona ningún mod No sé si es que hace falta Como digo Un mod de librería o algo Para que haga funcionar los mods O tengo que instalar algo Pero no me funciona ningún mod ¿Vale? Así que bueno No importa Más full vanilla En fin A ver Importante Tengo que caminar Caminar no Sigilo ¿Sabes? Aquí no hay nada que me interese Tengo que utilizar bastante el sigilo, tío Cosa que no estoy Cosa que no estoy haciendo Cuchara Cuenco Vale Las latitas de comida Las dejamos por aquí, ¿no? Seguramente nos vayan a ser útiles Para algo Tu, 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 tu Aceite vegetal Sartén grill ¿Puedo atacar con esto? Está reventada No puedo Abre latas Bien, cacerola Eh, cacerola Vale, con la cacerola Sí que podemos atacar, ¿no? Primaria Calabacín fresco Vale Eh, se escucha muy bajo el juego, ¿no? Se escucha muy bajo el juego, ¿no? Sonido Eh Voy a subirlo un poco, ¿sabes? Vale, bien No se escuchaba nada, tío Voy a ir full sigilo, chicos Libro Hoja de papel Joder, no hay nada interesante por aquí Dame una escopeta, ¿no? Una carabina Jersey Ladrillos de juguete ¿Ves? Lo que me cuesta un poco entender del todo Es qué ropa es mejor que cuál Por ejemplo, el jersey Tengo algo equipado por encima Tengo una camisa Y tengo esto, pero Así que si me pongo un jersey Me empieza a dar calor, ¿verdad? Mira, me he puesto un jersey Pero seguramente eso me aumente la temperatura del cuerpo Cosa que no sé mirar Frío Ah, tengo frío Su puta madre Bueno, para juzgarse ahí me viene rico Banco de pesas Camiseta de tirantes Periódico Vale Vale, esta es la ducha El baño Otra habitación En el armario no hay nada, tío Bueno, pues nada Podemos salir a explorar, ¿no? Un poquito ¿Qué hay por aquí? Estamos en el principio Estamos en Moldro Vamos a marcar nuestra casa Ah, me quiero Requiero un bolígrafo, es verdad Necesito un puto boli ¿Aquí qué hay? Sandalias Y ya Vale Quita Cobertizo ¿Me aviso? Calor desagradable Temperatura Pero si supone que tengo frío, ¿no? ¡Coño! Joder, qué susto me has dado Hijo de perra Qué susto me has dado, coño Reloj Bien, perfecto ¿Cómo puedo tener calor desagradable? Ah, está bajando ya Se supone que tengo frío, ¿no? Calcetines, camisetas, sangriento Espido Viene otro tonto Qué rápido vienen, ¿no? Vale, al suelo Vale Pantalón, espido, reloj digital Vale, lo que voy a empezar a hacer es Rasgar, ¿no? Vamos a rasgar la tela de esta gente Para conseguir unas benditas En el caso de que me muerdan, me arañen o algo Aunque entiendo que si me arañan es rip, ¿no? O sea, perdón, si me muerden es rip directamente Vale, ¿qué hay? Bolígrafo Aquí Libro Cinta americana Destornillador Herramienta Gafas de protección Complemento Y de hecho me las voy a poner, ¿no? Va por culo ¡Bum! Y aquí tenemos Alambre Voy a cogerlo todo Barra de metal Chapa metálica Varilla para soldar Vale Con la chapa metálica Y un soplete Si no me equivoco Podemos poner Perdón Podemos poner Una chapa En la En las ventanas ¿Sabes? Y evitamos que entren los zombies por ella Eso está bastante guapo Vale, por aquí no hay nada más Me está subiendo el calor Considere quitarte la ropa Aumenta la sed Vale, ahora que tengo un bolígrafo Puedo marcar Casa Aquí ¿Sabes? Tío, pero no entiendo Lo de la temperatura Te lo juro Ah, mira, mira En el pecho Hostia, pues Voy a quitarme el jersey Viene peña, ¿eh? Deja de usar Pero ¿Cómo me ha visto? ¿Te caes? Gracias ¿Cómo me ha visto, tío? Jersey, pantalón, zapatillas Voy a tomar agua Vale ¿Podemos tomar agua aquí? A ver Vale Las puertas es mejor cerrarlas al salir, ¿verdad? Debería haber un mod que te abre y te cierra la puerta Seguro que lo hay Ve a la casa al lado Me han visto, ¿no? Me ha visto esa Estoy en sigilo, crack Bueno, sigilo ¿Sabes qué? Me gustaría poder ver la estamina, tío Vale Vaqueros, zapatillas Ahí viene otro Voy limpiando poco a poco los zombies, ¿eh? Ah, pues He puesto, por cierto En grados Celsius Se cambiaba en la En el menú, coño Vale No tienen nada estos zombies, ¿eh? La madre que nos parió Me ha visto uno, ¿eh? Quitar hierba Cavar surco con las manos Vale Ven, 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 ven Tú, la cacerola aguanta que flipas, ¿eh? Ah, vienen dos Bueno, hablando de que aguanta que flipas Se me está acabando la cacerola Hombre, puedo hacer una cosa Es gastarla Vale Vale Loco Que le estoy empujando Vale Si te quedas encima de ellos No se levantan, ¿eh? ¿Ves? Si te quedas encima No se levantan Muy práctico Vale La cacerola está en la mierda, ¿no? Bueno, aguanta Pero tengo un tubo Tengo una barra de metal, ¿eh? Con eso puedo meter unas hostias A ver ¿Qué tenéis? Gafas No sé qué Pantalones Vale Vale Gente en la puerta ¿Cómo me...? Tío Es que ¿Cómo te vendes de tan lejos? ¿Cómo te vendes de tan lejos? Joder Mira los Z Como se mueven No sé si voy a poder con dos zombies Vale Sí que voy a poder, sí Sí que voy a poder, sí Estoy hecho un puto pro Crop top Bal, falda Zapatos Vale Una pregunta ¿Los zombies respawnean? Porque eso molaría Eso no molaría nada Vale Puedo asomarme a las ventanas Para ver si veo zombies, ¿no? Escucho zombies Vale Toma Vaya guantazo Le da Con el revés De la cacerola Equipar Equipar primaria La cacerola La voy a tirar Hay un zombie dentro No me vayas a romper la ventana, ¿eh? No me rompas la ventana Cuidado con los cristales Chicos Vale ¿Qué sea que sí? Quitar cristales rotos Vale Y ahora sí podemos entrar, ¿vale? Que si no, nos cortamos Déjame la ventana Que no es tuya ¿Sabes? Cabrón Llave de la casa Bien Aunque una vez que entras Ya como que se desbloquea la casa ¿Verdad? Vale Está escuchándole Venga Suelo Y te reventamos la puta cara Boxer Camiseta Relo Zapatillas Vale Estoy bien, ¿verdad? Sí Ok, ¿qué hay aquí? Agricultura para maestros Pesca intermedia Ah, ¿puedo pescar? Enseña la receta A hacer NASA de pesca ¡Uy! Leer ¿Me enseña recetas esto? ¿Hacer soga de tela? Vale Eso ya lo sé por defecto, ¿no? Estúyatelo Estúyatelo Me das dos recetas nuevas Estoy grabando Tengo audio Eh, bonita, lee Soy ladrona, por cierto Soy ladrona, ¿no? ¿Dónde miro lo que soy, tío? Bueno, creo que soy ladrona Voy a llevarme todo esto, ¿no? Filtro General ¿Dónde miro lo que he aprendido? Pesca Desmontar reloj digital Con un destornillador Puedo desmontarlo Y consigo chatarra A ver Chatarra electrónica ¿Para qué me puede valer La chatarra electrónica? Vale Alguno de los zombies que he matado Tendrá otro reloj No pasa nada Mira reloj Ya está, no pasa nada Vale ¿Pero dónde está lo que Se supone que he aprendido A hacer algo, ¿no? Revista Pescar A ver Igual es que No terminé de leerlo ¿No terminé de leerlo? Hay una olla ahí Al fuego Vale ¿Terminas, por favor? La puerta hay que cerrarla Herier Vale Se supone que aprendí, ¿no? Pero no me enseña nada Gente No entiendo No entiendo No entiendo Ya me lo explicaréis, ¿vale? Cuchillo para el pan Tiene que haber un zombie Arriba Arriba tiene que haber zombie Seguro Aquí Hostia, ¿pero cuántos hay? Vale Uno, 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 uno Ayer abrí una puerta Y salieron 43 zombies Loco No me muerdas Vale, bien Yo de la casa Ya lo tengo Panty, sujetador Ok Voy a rasgar ropa, ¿eh? ¿Qué soga de tela? ¿Para qué vale? O sea, tarra electrónica Electrónica Vale Rasga todo por si lo necesito Bien Pues necesito comer A ver, bandeja para muffin Cuchillo, sartén, tetera Chile enlatado Cuenco vacío Chocolate Uh, cómetelo Comer todo Calorías ¿Puedes engordar? Vale Debería llevármelo enlatado, ¿verdad? Vale, ok Ramen ¿Y esto qué es? Pasta fría, ponía Pasta Fresco y crudo Infelicidad Vale ¿Y en el frigorífico qué hay? Carne picada Fresca Peligroso sin cocinar Pollo Crudo Vale Me lo voy a llevar, ¿eh? Vamos a investigar arriba Mira, aquí hay una puerta ¿Qué es esta puerta? Ah, un baño Bueno, espérate Que en el baño puede haber medicinas, tío Desatascador Escúchame, el desatascador mete unas hostias Ayer en multiplayer Un colega me pegó con el desatascador Me quitó el 80% de la vida Y me creó dos heridas Me lo voy a llevar, por si acaso Tinte de pelo Jabón Maquinilla Vale Vaya juegazo, tío Vaya juegazo, Dios mío Aquí hay unos vaqueros Pantalón ¿Y aquí? Bolígrafo y periódico Nada Aquí no hay nada ¿Y aquí? Tampoco Joder Pero en las casas no hay una mierda, tío Mochila de excursión ¡Hostias! Equipar a la espalda, ¿no? Vaya mochilita, papá Vale, entonces puedo meter cosas en la mochila Por ejemplo, el hambre Agricultura para maestros La chatarra electrónica La comida enlatada Cinta americana La chapa El desatascador Llave de la casa Lo puedo dejar aquí tirado, ¿no? Me da un poco igual Patatas enlatadas Pesca intermedia Varillas para soldar Y así me aligero bastante el peso ¡Qué cojonudo una mochilita, ¿no? Mira, esto seguramente hay medicinas No te creo que no hay medicinas Sábanas Con las sábanas puedo hacer vendas, ¿no? Rasgar Usar Puedo hacer vendas, ¿no? Tela sucia Pensé que podía hacer vendas Bueno, pues puedo limpiar tela todo Voy a lavarme, ¿no? ¿No he creado vendas con la sábana? Retales de tela 25 Pensé que podías crear vendas Con las sábanas, tío Joder, lo que tardas en limpiarte, hija Vale, listo Desmontar Inodoro Radio Premium Con el destornillador Puedo desmontar las radios también ¡Qué OP! Espérate, ¿dónde vas? Está aquí la radio, ¿no? O está abajo Está abajo la radio Almohada Auriculares de botón Sujetador Almohada ¿Puedo rasgarlo? No Vale, ¿dónde está la radio? Aquí Puedo desmontarla, ¿eh? Mira, desmontar Radio Esto supongo que me aumenta Los atributos, ¿verdad? Habilidades ¿Mantenimiento, quizá? Ni idea Carrera Pies ligeros ¿Esto me aumenta algún tipo de atributo? No has podido obtener Ningún material útil ¿Puedes montar el microondas? Me hace falta un soplete Vale Se está haciendo tarde Debería irme a casa a dormir, ¿verdad? Vale Estamos en esta Que aquí debería Debería marcarla En plan Completa, ¿no? Puede ser el más pequeño, coño Bueno No sé si marcarla como completa Porque igual hay cosas que puedo utilizar Voy a ir hasta aquí abajo Porque tengo un destornillador Equipado Vale, viene un zombie Mientras solo sea uno De uno en uno Es fácil, tío Gafas de lectura Vale, vamos cuidadito Esperemos un poco alrededor Primero Una casa de perro No creo que haya nada, ¿no? Tiene un zombie Rebuscar Rebuscar ha cambiado Ahora se basa en la búsqueda de objetos Has clic en el icono de la lupa En la parte izquierda ¿Para qué vale eso, gente? ¿Para qué es lo de rebuscar, tío? Escavar surco Puedes herirte Casita para perros Aperitar el modo búsqueda No sé para qué es el modo búsqueda, ¿eh? Uf, cristales rotos Nunca entréis por cristales rotos, ¿eh? Hay que quitarlos siempre antes Vale ¡Ah! ¡Qué susto me han dado, tío! Ah, que no me han visto No me han ni escuchado Vale, viene uno, viene ¿Puedo apuñalarles por la espalda Con el cuchillo? Vale Soy una bestia Ruedo de pulsera ¿Puedo desmontarlo? No Tengo que cogerlo primero, ¿no? Antes de desmontarlo Dinero ¿Esto vale para algo? Voy a cogerlo, ¿eh? Calcetines Reloj Apatillas Llave de la casa Crema de cacahuetes 2.600 calorías Gorra de baseball Mermelada Pan fresco ¡Qué rico! Con su mermelada y todo ¡Qué rico! Abrelatas Cuchillo de cocina, ¿eh? Esto tiene que estar OP Trapo Abrelatas ya tengo en casa Si no me equivoco Vale Comida Sopa enlatada ¿Qué más hay? Azúcar, tío ¿Cómo puedo? Tus muertos ¿De dónde has salido tú? Cigarros Eh Los voy a coger Por si acaso, ¿eh? Para el estrés y tal, ¿no? Aunque igual me hago adicto, creo Carne picada Sumo Vale Mételo todo en la mochila Nutrición Aquí Vale Me hago un lío con los menús, ¿eh? Pero un lío que te cagas Helado Llévatelo también Camisetas Aquí hay un periódico Vale, el periódico, sí Sastrería para novatos Disman Bolígrafo Lápiz Desmontarlo Ay Mierda, ¿qué he hecho? Me he movido sin querer Discman Desmontarlo Como mola, ¿no? Lo de desmontar Vale, chatarra Estoy petado, ¿eh? Tengo mucha Tengo muchas cosas Atú enlatada Vale, barra de no sé qué Carne picada Chile Cigarrillos Crema Judías Mermelada Miel Pan Pollo Ramen Rebanas de pan Y sopa Todo eso a la mochila Como mola, ¿eh? Lo de meter en la mochila Y en la librería, ¿qué hay? Revista Lápiz Y bolígrafo Vale Coño, que hay cristales en el suelo Que me puedo cortar Vale, espera Vale ¿Es que hay algo? Trampas para novatos Dámelo Revista No sé qué Aquí Vale Tío, no hay Jabón, maquinilla Tiritas Vale Mira, tiritas y vendas Maravilloso Toalla Úsalo para secar Cuando estés mojado Siempre recuerda Dónde está tu toalla Vale Vendas y toallas Maravilloso En este no hay nada Aquí no hay nada más En este armario hay algo Jersey Almohada Vale Me voy a mi casa Yo creo que como primer día De investigación y tal Ha estado cojonudo, ¿no? Vale Cuchillo de mantequilla, nada Pantalón sujetador Vale Mi casa, ¿cuál era? Esta de aquí Vale Eh, como primer día Está muy bien, ¿no? Eh ¿Por qué hay un señor Llamando a mi puerta? Imbécil, ¿qué haces aquí? Tijeras Doméstico Igual valen para algo, ¿eh? Vale Cerramos la puerta Voy a correr las cortinas, ¿eh? Por si acaso Cerrar cortinas Cerrar cortinas Ok ¿No hay más cortinas? No Esta puerta cerrada Vamos a cerrar esta también Vale Aquí Hay que poner cosas Por favor Fresco La barra esta ¿Se puede guardar aquí? Yo la voy a guardar también Carne picada Crema de cacahuete Aunque creo que esto no hace falta Refrigerarlo Pero bueno No, eso no hace falta Refrigerarlo Por favor, ¿puedes abrir ahí? Carne picada Helado Leche Limón El pan También lo voy a meter En la nevera Pollo El puerro Rebanadas de pan Y la zanahoria, ¿no? Bueno, y el zumito También lo voy a guardar aquí Vale Y lo demás Lo voy a dejar Aquí, mira Eh Atú enlatado Chile enlatado Bueno, espérate Vale, sí Cinta américa Crema de cacahuete Judías enlatadas Mermelada Miel Patatas El ramen La sopa Vale Bien, ¿no? Copa de vino Así te ves y tal Galletas Graham Vale Y luego Eh Tenía otro Ah, mira Tenía aquí cosas enlatadas Ya Bueno, no importa Aquí puedo guardar Los materiales Alambre, por ejemplo La chapa La chatarra Los cigarrillos La cinta americana Entonces el tascador Me lo voy a llevar, ¿eh? Porque puede funcionar Como arma Pesca, revista Tiritas Por favor ¿Puedes no cerrarte? Esto en el baño Tiritas, tubayas, trampas Varillas para soldar Vale Y los libros Aquí Los libros van aquí Agricultura Pesca Sastrería Revista Y trampas ¿Sabes? Y luego Vende tirita Y no sé qué En el baño ¿Dónde está el baño? Aquí Saban a tiritas Toallas Mira, si ya tenía aquí ¡Vitaminas! Proporciona un impulso de energía Cuando se toma Reduce el cansancio ¡Olé! Vale, pues mira Tiritas Toallas ¿Por qué sale así como desplegado? Ah, vale Desatajador también Vale, yo creo que Hora de echarnos una siestita, ¿no? Aquí Dormir Vaya juegazo, chaval ¿Cuánto duerme el personaje? Me imagino que hasta que amanece ¿Hasta las 2 y 10 de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene hambre, ¿eh? Vale Cómete unas galletas Graham Que no recuerdo En qué armario estaban Creo que estaban aquí, ¿no? Galletas Graham Vale, comer Todo Y ahora beber Y vale We are fucking ready For the next episode Luego saldremos a explorar un poco más las demás casas, ¿no? Debería marcar las casas que ya he visitado Que creo que ha sido esta y esta, ¿no? Puedo hacer así Y así Y están visitadas, ¿no? Chicos Consejitos en los comentarios Guapísimo, ¿eh? Primer episodio Me lo he marcado Me siento bastante cómodo, ¿eh? Estoy poderoso Espero que os haya gustado Dejate un like Vente a Twitch Que posiblemente... ¡Eh! Tiene hambre otra vez Bueno, vente a Twitch Que posiblemente Lo juegue cada día Después del LoL Es posible Que me apetece un montón Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao! ¡Chao!